Me dispongo a viajar sin moverme del diván A pesar de mis naufragios, llegaré a cualquier lugar Cuando llegue la hora gris, prenda fuego a mi bonfin Si la pongo en mi cabeza, lo tiré como un candel Voy a pasear con los ojos pendados, mientras se desata la tempestad Me voy a tumbar en la playa perfecta, de un verano antiguo y sin final La tormenta, la tormenta empezó Pero en mi cara, en mi cara brilla el sol Brilla el sol Brilla el sol Queridísimo doctor Más calmante por favor Mi latido es un disparo Mi mirada una inyección Toda la ciudad está ahora callada Todo permanece flotando en paz Y a poder rodar, dar millones de vueltas Yo estaré en el ojo del huracán La tormenta, la tormenta empezó Pero en mi cara, en mi cara brilla el sol Brilla el sol La tormenta, la tormenta empezó Pero en mi cara, en mi cara brilla el sol 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 Bueno